Eso quiere decir la tibieza espiritual. Una persona indiferente es que ni está a favor ni está en contra. A él le da lo mismo. A él le da lo mismo. Es la tibieza espiritual. Pero hoy, el que usted haya estado aquí, es que Dios le dice, Ten cuidado. Yo he empezado a trabajar. Yo he empezado a honrar a mis hijos. Yo he empezado a honrar a la autoridad. Pero tú que eres parte del cuerpo, no te muestres indiferente. No te muestres con esa indiferencia, con esa tibieza. Pregunta. ¿Cuántos están convencidos de que Dios les ha elegido para servirle? ¿Cuántos están convencidos? Levanten la mano los que están convencidos. Eso es importantísimo. Porque si usted está convencido de que Dios les ha elegido para servirle y establecer su reino, usted no puede estar indiferente. No puede tener indiferencia ni tibieza. Aún en medio de la prueba, en medio del dolor, se para firme y dice, Tengo un objetivo, tengo una meta. Y es establecer el reino de Dios. Es establecer el reino de Dios sobre el alto. La indiferencia, hermano, es muy peligrosa. La tibieza es muy peligrosa. De hecho, la Biblia dice, que a los tibios Dios los monitará. La indiferencia, la tibieza espiritual, debe ser erradicada totalmente de nuestra vida, como de nuestras congregaciones. Amén. ¿Escuchó lo que le dije? Amén. Debe ser erradicada de nuestra vida y de nuestras congregaciones. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? El aliviamiento de Dios y el establecimiento de la autoridad de Dios sobre el alto que Dios ha prometido y que Dios está trayendo, manifestando. Hermanos, será posible cuando usted, como parte de la congregación, del hermano Juan Blanco, de nuestro hermano Valenzuela, usted dice, yo apoyo, yo estoy a favor, yo oro, yo ayuno a favor de mi pastor. Señor, reconozco su autoridad, reconozco que él es el hombre de Dios, reconozco que él es el hombre que Dios ha levantado sobre mí para dirigir mi vida, para dirigir mis pasos. Yo voy a honrarle, voy a bendecirlo, voy a establecer el reino junto con él. Estoy de acuerdo. No ser indiferente, porque la indiferencia, hermanos, nos lleva a la crítica, a la división. Y entonces el reino de Dios se estanca, se para, no puede ser establecido. Pero hoy, este día, hermanos, es necesario que usted, como congregante de cualquier iglesia que usted representa, vaya con su pastor y diga, hermano pastor, entiendo que la autoridad que Dios le ha dado a usted sobre mí es sumamente importante. Y yo no seré bendecido si usted, como mi autoridad, no me bendice. Yo no seré bendecido si usted no me bendice. Amén, hermano. Usted tiene que estar firme con su pastor. Usted tiene que apoyar a su pastor. Tiene que verlo en sus necesidades. Tiene que amar a su pastor. Tiene que amar a su pastor. Tiene que amarlo. Para que no haya dispersión sobre el cuerpo de Cristo. Al contrario, estemos unidos y veamos la gloria de nuestro Dios. Amén. Dígale, hermano. Hermano, ¿tú de qué congregación eres? Ama a tu pastor. Amén. Respeta a tu pastor. Amén. Bendice a tu pastor. Apoya a tu pastor. Ora por él. Ayuda por él. Sí, señor. Ayuda por él. Ora por él. A su esposa. Considérala. Amala. Respetala. Bendícela. Porque entonces serás bendecido. Entonces serás bendecido. Entonces serás bendecido. Porque es un principio de autoridad que Dios ha establecido. Casi esto es por terminar. Hermanos. Viendo que todo esto está sucediendo. Yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que todos los pastores se pongan en pie y pasen aquí al frente. ¡Ven, aleluya! ¡Ven, aleluya! ¡Ven, aleluya! Vuelteos para allá, hermanos. Por favor. ¡Ven, aleluya! ¡Ven, aleluya! Aleluya. Si quieren separen un poquito más, hermanos, por favor. ¡Ven, aleluya! Creyendo en el principio de autoridad. Y de restauración de la unción de Dios sobre la iglesia en Dalton. Yo quiero que usted lo reconozca. Y venga. Haga una fila. Delante de su pastor. Y venga. Y dígale, hermano. Entendí el mensaje. Entendí el mensaje. Hermano. Estoy con usted. Es lo que yo quiero que primero hagamos. Después vamos a hacer la segunda parte. Hágalo, hermano. Venga. Antes su pastor diga, hermano. Fuente conmigo.